Bienvenidos todos a la primera sesión híbrida del Seminario de Probabilidades de Chile. Tenemos el placer de tener con nosotros a un nuevo profesor acá en Chile, a Peter Nietzsche, que está ahora en la PUC, con un trabajo que se acuerna hace poco con Marcos, que está acá, y con Amitai, que creo que está en la casa. Gracias, Avelio. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de grafos hiperbólicos? Bueno, uno quiere encontrar un modelo de grafos que se parece mucho a redes que uno encuentra en la realidad, que pueden ser redes sociales, que puede ser internet, pueden ser redes biológicas o redes eléctricas. Y uno quiere que uno quiere un modelo matemático que tenga muchas de esas propiedades que uno puede empíricamente observar en estas redes. Deberíamos estar compartiendo pantalla. Así que, si se ve, con la gente que nos está viendo, le tienen que poner a la pantalla que se está compartiendo... Así que uno quiere un modelo matemático donde realmente uno tiene estas propiedades que uno observa empíricamente en estas redes. Uno observa, por ejemplo, que estas redes típicamente son sparses, es decir, que en promedio cada vértice tiene, o cada entidad de la red tiene un número de vecinos. Las redes son heterogéneas, quiere decir que hay algunas, algunas entidades, algunos vértices que tienen mucha importancia con muchos vecinos, pero la mayoría de las... Tiene poco, como por ejemplo en Facebook, como por ejemplo en Facebook, la mayoría tiene 10 amigos, pero hay algunos con muchos. Luego, estas redes localmente densas, es decir, este es el fenómeno de que si A es amigo de B y B es amigo de C, entonces hay más probabilidad de que A también sea amigo de C. O sea, es un fenómeno de clúster. Además, estas redes típicamente son... Tienen un fenómeno que se llama el small world, quiere decir que uno puede rápidamente... O sea, típicamente la distancia entre dos vértices es muy chica, y además la distancia maximal dentro de la... Dentro de los vértices que tienen por lo menos un vecino, porque alguien en Facebook podría no tener amigos, es chica también. También son navigables estas redes, quiere decir que debería existir algún mecanismo de... Quizás con las... En este caso con las coordenadas hiperbólicas, de poder encontrar relativamente rápido un camino... Solo mirando quizás la... De un vértice. Y típicamente los... Estos... Estas redes... Tienen una... Tensión, una pavola para... Para los grados, con un exponente que típicamente es entre dos y tres. Y queremos un modelo matemático que podemos analizar... Que tiene todas estas propiedades. El primer... Un primer modelo que uno podría pensar serían simplemente grafos geométricos aleatorios. Donde uno en el plano eclidiano... Es... N puntos aleatorios. Para cada punto uno es... Uno escoge N puntos, para cada uno uno escoge la... La posición en el cuadrado de unidad, por ejemplo. O bien uno hace un... Un proceso de equación con intensidad N y uno conecta dos puntos si la distancia entre los dos puntos está inferior a una cierta distancia eclidiana. Lo que pasa es que estas redes son... Son fáciles de describir, pero no tienen... Tienen alguna de esas propiedades deseadas. Por ejemplo, si la radio no es tan grande, cuesta relativamente mucho para llegar de un extremo a otro extremo. Como podemos ver, por ejemplo, acá en este ejemplo. Y se ve también que típicamente... Por ejemplo, de acá hasta acá tengo que pasar... Por un camino relativamente largo. Tiene algunas buenas cosas como fenómeno de clustering. O sea, acá hay como subgrafos densos. Pero parte de eso es bastante homogéneo. O sea, no hay vértices con grado muy grande. Entonces, como alternativa, el grupo de Dima Kriukov y sus colaboradores propuso un modelo distinto. Es decir, que en vez de tomar un proceso de Poisson en el plano eclidiano, lo quieren considerar en un espacio hiperbólico. O en un subespacio, en una parte del plano hiperbólico. Y uno conecta con la idea de que dos vértices están conectados por un arco si la distancia hiperbólica es chica. Hay varias formas de representar el plano hiperbólico en el plano eclidiano. Quizás el más conocido es el disco de Poincaré, donde uno representa el plano hiperbólico como disco abierto. Como acá, por ejemplo, y los puntos, por ejemplo, y estas son geodésicas. O sea, quiere decir que entre estos dos puntos, la distancia más corta en el sentido hiperbólico, en este modelo, es exactamente esta línea. O sea, en este dibujo, por ejemplo, este heptágono acá, que es el mismo área que un heptágono acá, porque el espacio expande de forma exponencial hacia afuera. Uno podría pensar que es un poco como árboles, lo cual no es exactamente cierto, porque uno también va a encontrar subgrafos bastante densos en estas redes. Pero hasta un cierto punto uno puede pensar que son como un análogo a los árboles regulares. Y si acá tenemos el origen, el origen acá, los puntos justamente en la frontera del disco están a distancia infinita. Y existe esa relación entre la distancia euclidiana y la distancia hiperbólica entre dos puntos. De hecho, no es exactamente el modelo que vamos a usar nosotros por razones técnicas, que es más fácil para nosotros hablar con, considerar la representación nativa, donde en vez de hablar de un disco unidad, hablamos en la representación nativa de EDS. Así que uno mira un disco de radio más grande, de un radio AKR, que típicamente es en función de los puntos. Y tenemos coordenadas polares para cada punto. Tenemos su ángulo teta P y su radio RP. Y aparte de eso, es muy similar a la otra representación. Simplemente se puede transformar distancias en el modelo de Poincaré, de esta forma, distancias en el modelo nativo. Es una de las varias posibilidades de presentar el plano hiperbólico en el plano euclidiano. Cada representación tiene ventajas e inconvenientes. Nosotros trabajamos por razones de cálculo con la versión nativa. Ok, acá la definición formal del modelo de Kriukov et Ali. Más precisamente tomamos la definición de Guglman, Panayotu y Peter. ¿Cuál es el modelo? Miramos también en estos, vamos a mirar siempre después en el grande. Y miramos un disco de radio, básicamente dos log n. O sea, acá hay dos parámetros más, que son alfa y nu. Que, bueno, voy a explicar luego en detalle. Pero lo que uno puede pensar es que básicamente uno como espacio crece de forma exponencial. Para tener más o menos n puntos dentro, necesitamos una bola de radio R. Porque aquí, acá, con esta distribución que vamos a tener, tenemos n puntos en promedio. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, uno hace un proceso de Poisson con una cierta distribución que depende de ese parámetro alfa. O sea, alfa, uno puede pensar que está relacionado con la curvatura del plano hiperbólico. O sea, alfa para nosotros va a ser un parámetro entre un medio y uno, que corresponde, que es tal que menos alfa cuadrado es la curvatura del espacio hiperbólico. Y luego uno escoge los puntos de forma uniforme, más o menos se puede decir, en el espacio con esa curvatura. El parámetro nu es algo que, como vamos a ver después, que regula un poco la intensidad de los puntos en el sentido de hacer el disco por un factor constante más grande o más chico. ¿Cómo se hace entonces ese modelo? O sea, acá está explicado para el modelo uniforme con exactamente n vértices, pero de hecho en el análisis es más natural de hablar de un... El modelo uniforme escoge una posición en ese disco y luego hay dos vértices conectados por un arco, por una arista, si y solo si uno está en la bola de radio R del otro. O sea, esa es la notación, la bola centrada en ese punto de radio R mayúscula. Y acá es evidente una cosa un poco particular de ese modelo, que ese parámetro de conexión para saber si dos puntos están conectados por una arista, es exactamente igual a ese radio. Y si uno pregunta, bueno, la respuesta que da es que así se representa bien las redes. O sea, bueno, ¿cuál es la distribución exacta de los puntos? O sea, el ángulo simplemente de forma uniforme y el radio sigue una densidad que es básicamente un seno hiperbólico de alfa R. O sea, hasta la frontera eso, la densidad de los puntos crece de forma exponencial. Hace una calibración de este, ese es un factor de normalización, es el área de disco en total y el alfa me dice cómo de rápido crece hasta la frontera. Hay una versión un poco más general que no vamos a considerar en nuestro modelo, es donde también en vez de tener ese umbral en R y decir que existe el arco, sí, sólo, sí, la distancia, la distancia, la distancia, la distancia, la distancia, la distancia. También hay una versión más sol en el sentido de incorporar una temperatura y de decir, bueno, tener un arco exactamente algo que cambie de uno a cero, sino es una función que decrece en función de la distancia, pero no como una, no como un uno cero. No, N también es el número de puntos. N es el número de puntos. N es el número de puntos y también entra en R, o sea, el R se escala con el número de puntos. O sea, no son independientes. Pero no es el, ah, ok, decía, o pasón de intensidad N. Pero sí, pero va a fijar el caso un poco. Sí, o sea, yo expliqué, o sea, nosotros consideramos el modelo de Poisson para tener un, en promedio, pero acá está explicado para el modelo único. Ya, gracias. Ok. Este es un modelo un poco, o sea, con la temperatura, uno puede jugar según esta forma para tener un modelo un poco más, más soft, como lo, como lo llama Kriukov. Acá un poco unas figuras para ver qué es el efecto del, del parámetro alfa. Si alfa, si alfa vamos a tener entre un medio y uno, porque si alfa es más chico que un medio, entonces el modelo no tiene esas propiedades que queremos, porque simplemente vamos a tener demasiado vértices con grado demasiado grande. Y si alfa es mayor que uno, entonces, entonces no existe, no va a existir una, una componente grande. Así que suponemos alfa entre un medio y uno. ¿Y qué pasa en función del, de, de alfa con la distribución de los puntos? Bueno, si alfa es más grande, entonces hay, hay, crece más rápido hacia la frontera. O sea, acá hay más concentración de los puntos cerca de la frontera. Y para un medio, seguimos teniendo más puntos cerca del, del borde, pero no crece tan, tan rápido. La ventaja, una ventaja del, 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 de la representación es fácil circular hacia otro punto, y simplemente el radio. Es realmente la recta en ese modelo. Y para dos otros puntos en general, si tenemos dos puntos con el radio de U y el radio de B corta y el ángulo entre los dos, entonces la distancia hiperbólica satisface esa ecuación. Y resulta que, bueno, está claro que nosotros estamos interesados sobre todo cuando esa distancia es justamente R, que es el valor maximal que podemos tener para, que podemos aceptar para tener un arco entre los dos puntos U y B corta. Y el ángulo es monótono, o sea, el ángulo maximal para tener, para tener esa distancia lo vamos a denotar así, con Z sub R, R U, R B corta. Ese es exactamente el ángulo que corresponde a tener distancia hiperbólica entre estos dos puntos con mucho R. Y esa R es en el modelo, y darámos la que nos interesa. Acá unos ejemplos de grafos hiperbólicos con 500 vértices. Acá se puede ver que si en función de alfa, o sea, para alfa más grande tenemos menos puntos. Acá el disco está, el centro está bastante vacío, acá tenemos bastante más arcos, pero aún así acá todavía hay algún vértice aislado, como por ejemplo acá. Y hay algunos, algunas componentes chicas de quizás dos, tres vértices, quizás es más difícil de ver acá, pero acá se puede ver, por ejemplo, que hay componentes de tamaño dos, tres, uno. Y eso es, en general, verá que existe una componente que tiene una fracción constante de los vértices de tamaño lineal, y luego hay una cantidad lineal de vértices que están aislados, alguno más de alguna componente de tamaño dos, tres, etc. Y el alfa calibra un poco la distribución. ¿Solo puedo ver la segunda componente más grande? ¿Logarítmica? Sí, es polilog, o sea, es log n a la, log n a la, ¿cuánto es? Uno sobre uno menos alfa. O sea, es más grande que log, pero es un polilog. Para alfa, estrictamente entre un medio y uno. Tenemos el exponente. Y también en función del otro parámetro, o sea, si alfa, alfa, ¿cuál es el aspecto de nu? Nu más grande hace un poco más de intensidad, o sea, hace la bola más chica, por lo tanto, tenemos en un espacio un poco más chico la misma cantidad de puntos, por lo tanto, tendremos más arcos en general. Lo que realmente fue el punto de vender para los físicos, por qué consideran ese modelo, por qué, por qué, con unos ciertos parámetros que encontraron, que encontraron de forma, o sea, de forma estadística, representa muy bien el sistema de, parte del internet. A ver, yo creo que hay algunas trampas en ese dibujo, que primero me imagino que, o sea, cuanto más cerca del vértice, más grande el grado. O sea, el grado de un vértice está en la distancia al centro. O sea, los vértices son los que están más cerca del origen. Y después, cómo exactamente lo dibujó, me imagino que es para que quede bonito, porque, no sé, por ejemplo, o sea, Austria acá, Polonia acá, Grecia acá, o sea, la parte geográfica no es exactamente como componentes. En el modelo soft, eso, eso representa muy, está muy bien representado por un grafo hiperbólico que es soft. Y un poco, un poco del modelo estático, o sea, típicamente en el análisis uno discretiza para simplificar un poco, uno considera ciertas capas, la capa y, por ejemplo, es de ancho, de grosor uno. Y uno puede calcular cuántas, cuántos puntos vamos a tener en esa capa y lo importante es que si miramos toda esa capa de radio y, entonces, constante de todos los puntos. O sea, a pesar de que parezca chico en ese dibujo, la mayoría de los puntos, o por lo menos una fracción constante de los puntos, está relativamente cerca de la frontera de cualquier bola centrada en el origen. Y, entonces, la bola de radio exactamente R en función del punto, bueno, uno tiene que pensar que, o sea, para el, 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 La bola de radio exactamente R en el origen es exactamente esa bola. Y si, si el punto está más lejos de... Uno puede calcular la, la, la medida de la bola, cuanto más cerca la bola del, 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 del bote, con un radio más, más chica esa, esa media. O sea, en promedio, un punto justo al punto constante del bote, va a tener una cantidad constante en su vecindad. ¿Ok? Pero, bueno, o sea, el grado acá no está concentrado porque típicamente será concentrado algunos puntos con grado logarítmico. Y si estamos más cerca del, si estamos más cerca del, del, del centro, entonces el grado será concentrado alrededor de, de ese, de ese valor. Pero aún así hay que tener en cuenta que la mayoría de... Eso es lo que se puede calcular explícitamente. O sea, cuando uno fija un punto y fija una capa, uno obtiene una expresión que crece hacia, hacia abajo. Así que la mayoría de puntos de los vecinos efectivamente está en ese, en ese trozo, en ese trozo chico. O sea, de nuevo, el, el alfa es un parámetro para calibrar esta, este, ese crecimiento hacia la frontera. Pero para los parámetros de alfa, entre un medio y uno que consideramos, siempre resulta que una fracción constante de los vecinos está cerca de la frontera. Y eso crece de forma exponencial hacia la frontera. Así que la consecuencia, lo que ya se sabe, desde el modelo estático ahora, el modelo tiene, ya se sabe bastante cosas. Nosotros vamos a usar es que, bueno, son spars, o sea, el grado promedio de cada vértice es constante. Hay una componente grande de tamaño lineal y lo otro son, son chicos. O sea, hay una cantidad lineal de vértices aislados y conoce la, la segunda componente. Se conoce la distancia típica entre dos puntos, es como log log n, la distancia máxima como log. Y tenemos una distribución de los grados que sigue una, que sigue una power log. Ok, esto es sobre el modelo estático. Y nosotros vamos a introducir un modelo dinámico sobre estos dos puntos, donde los vértices empiezan a, empiezan a moverse. Ok, eso es como en, en la, la, la hipótesis detrás es que en redes sociales uno cambia un poco sus, 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 sus amigos. Uno cambia, por lo tanto, su posición en este espacio. Uno puede cambiar amistades y por lo tanto es, en, uno tiene, tiene una cierta lógica de suponer que los puntos quedan, no quedan fijos, sino, sino, sino cambian en, en función, en, en función del tiempo. Y por lo tanto también cambia, cambia el, el grafo. Ok. Nosotros empezamos con esa distribución de los vértices en el, en el, en el disco de radio R mayúscula. Y que, y hagamos lo siguiente, cada vértice se, se mueve en ese disco de forma independiente de, de lo otro, pero de forma en, en, en cada momento sea la misma. O sea, se, se supone que tenemos invariancia de la, de, o sea, queremos un, un generador del, 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 del movimiento, de los movimientos de manera, la distribución sea constante. Entonces obtenemos, hacemos un, un, un movimiento browniano, donde tenemos una, un, un drift angular. O sea, acá se puede ver que tenemos una parte angular que, que hace empujar los puntos hacia la frontera. Y luego tenemos una, una parte, perdón, es la parte radial, una parte radial que empuja los puntos hacia la frontera, porque tenemos un, hacia la frontera. Y luego tenemos una parte angular que es un, que es un movimiento browniano con un cierto parámetro que, que, donde tenemos un poco de libertad. Voy a, voy a, voy a, voy a explicarlo. Y también es cierto que, o sea, este generador, en ese modelo tiene que tener una, una, una batera reflectante en la, en la, en la, en la, en la, en la, que si no, iría hacia, bueno, salida del, 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 del disco. Y para un momento, fíjate el, en la, 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 Modelo de la parte angular. Para la parte angular escogemos ese generador, uno sobre el seno hiperbólico de beta R, donde beta es un parámetro adicional que, como vamos a ver, nos da un poco más de libertad. Y en función de beta, y su relación, la relación de beta con ese alfa, fenómenos distintos. Así que, en general, bueno, ya dije, si alfa es más grande, hay un drift más fuerte hacia la frontera, y si beta es más grande, quiere decir que hay menos velocidad angular. Y hay que pensar que hay, por un lado, hay un movimiento radial, la segunda parte, y una parte angular. Y en función de la dirección de un punto fijo, entonces, bien por otro, por una cierta mezcla de ambos parámetros. O sea, es cierto que en cero no está bien definido, pero no vamos a llegar al cero, porque el drift en el cero es, para llegar es infinito. Y, de hecho, si estamos relativamente lejos del cero, vamos a aproximar esa parte simplemente por uno, y el seno hiperbólico como una función exponencial de, 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 que es una aproximación válida solo para, si no estamos cerca del punto del centro, pero en realidad no vamos a tener puntos cerca del, tan cerca del centro. Ok, ¿Cuál es la inspiración? Justamente para los grafos geométricos en el, en el, en el, en el plano euclidiano, en general, en RD, que, eh, Yuval Pérez y sus colaboradores, eh, Alistair Zincla, Perla Azul y Alexander Staufa, consideraron un, un modelo de grafos, eh, de los que se mueven, según, en el, en el plano euclidiano, simplemente cada vértice hace un, un movimiento browniano estándar, y, 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 responden a varias preguntas, pero en particular, responden a la pregunta siguiente, o sea, ellos añaden un punto fijo artificial, digamos, Q, que puede inicialmente ya estar en, en la bola, en la vecindad de un, de, de otro vértice. ¿Cuánto tiempo con eso de los vértices se necesita para, para que el primer vértice de todo lo N detecte a, a S? Que detecte quiere decir que, que esté dentro de su bola de radio R, para, para que exista ese, ese arco. Miran mucho más parámetros, ellos, la dedección de una región, un mensaje de, varios otros parámetros. Nosotros, en, en nuestro artículo, miramos solo esa parte, o sea, la, el tiempo de dedección, de un vértice artificial que vamos a poner a la frontera en, en, digamos, ángulo cero. ¿A qué te refieres con el, con el primer vértice? O sea, o sea, los vértices se mueven. Los vértices se mueven. Acá, acá está tu, acá está la Q, en el, acá en los otros que se, que quizás, quizás ya hay alguno dentro, entonces en tiempo cero ya está, ya está conectado, pero si no, alguno, en algún momento va, va a entrar, uno va a ser el primero que entra. ¿No es conectarse a los componentes de más grande? No, no, queremos solo detectar esto, o sea, entrar a la bola, a la bola de, 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 de este Q. ¿Sí? Ellas hacen varios. ¿Las partículas son componentes de discusión independientes? Sí. ¿La condición inicial de cada partícula? La distribución dada por, por, por lo que es. O sea, es el problema que se da que se trajo. O sea. Sí, ya. ¿Esto bajo la transformación no lo puede llevar al caso de la unidad? Reformando probablemente la defienda. O sea, ¿qué es lo que se conoce a los draunianos y transforma en el distante? ¿Una rara? O sea, ya era una bola rara. Ah, bueno. ¿O no se lo he estado? No, no hay nada. Ya, ¿no? Es otra forma de verlo. No, no se lo he estado haciendo ningún resultado. La paralización de este plano no hay nada. Pero bueno. ¿Está mediendo los planes verbólicos? No, yo me mando al plano estudiar, ¿no? El dominio raro y la buena es rara. Es que el dominio no puede ser. Eso es lo que se lo puede. Eso es lo que se lo puede hacer. O sea, esa es la representación. La representación en el plano estudiar. El plano estudiar es un plano que no se enriqueña. No, 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 no. No, no, no. Ya, nosotros. Pero esa difusión que escogieron era para mantener cierta distribución del plano. Invariante. Invariante, la distribución de los puntos. La distribución de los puntos que hay invariante. Sí. Y eso para cualquier parámetros alza y beta. Sí. Pero el ángulo es mejor, ¿no? En el ángulo, el punto es el raro, es un plano normal. En la otra. ¿Cómo se puede analizar ese tiempo de adección? O sea, el tiempo que es la variable aleatoria que cuenta el momento donde por primera vez alguno de los otros vértices detecta ese punto Q. Bueno, es un proceso de adección con una medida que depende de la posición inicial. O sea, está claro que un punto originalmente más cerca de la frontera de esa bola va a tener más probabilidad antes del tiempo T que un punto más lejos. Y acá uno debería ver que el tiempo, la probabilidad de ser más grande que T, entonces es una exponencial de, bueno, es simplemente la probabilidad de que el proceso de Poisson con ese thinning no había detectado aún. Aunque eso es lo que está. ¿O otra consulta Q también se mueve o Q está fijo? Q por ahora, Q por ahora está, está fijo, pero yo creo que si, si Q se mueve, no debería cambiar mucho. O sea, de hecho, es maravilla, pero yo creo que debería ser un factor dos, quizás, o sea. ¿La primera parte de la frontera de la frontera de la frontera de la frontera? O sea, de hecho, lo que hacemos es que usamos, bueno, o sea, lo que usan ellos, lo que usamos que uno está fijo, pero podemos suponer que, o sea, es lo mismo decir que el punto se mueve y Q queda fijo. Y si Q se mueve de forma independiente, se me lo ven, creo que es también un factor como mucho doloroso. Entonces, en el caso eclidiano, esa probabilidad, eso es lo que aparece en la exponencial que no se había visto. Acá es la exponencial de... Exponencial de eso, está relacionado con el... Ocultar, quizás. Ah, ya, ya, ok. No, 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 sí, sí, sí. Sí, 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 ahora no me funciona nada. Ahora no me... Hacia atrás, hacia el fin. Más atrás está ahí. O sea, esta estaba la fórmula, simplemente la probabilidad de que este proceso de Poisson tiene cero, tenga cero. ¿Eso fue yo? Sí. Ok, entonces, en el caso eclidiano, la probabilidad de esta es hasta de detectar hasta un cierto tiempo T, está relacionada con el volumen de la vina, que está muy bien estudiado en el caso euclidiano, pero por lo menos que yo sepa, en el caso hiperbólico, no me atrevo a decir. Yo no sé, digamos así, si nosotros no podemos apoyarnos en un hecho así, por lo tanto, es un poco más complicado acá. El resultado que obtenemos, o sea, no... Pero el resultado es lo siguiente, que tenemos en función de alfa y beta, tenemos las cotas siguientes de... Voy a explicar un poco los casos. O sea, acá hay unas ciertas cotas inferiores y superiores sobre el tiempo. La cota inferior básicamente es la esperanza. Por ejemplo, en este caso, la esperanza acá es constante y como consideramos cotas o colas, perdón. Con las colas, vamos a suponer que el tiempo es por lo menos la esperanza. La cota superior, suponemos acá, es simplemente tal que si la T fuera más grande, entonces ya tendríamos mínima probabilidad al comienzo en el proceso de Poisson 0. Ahí paramos. Y entonces, en función de alfa y de beta, salen varios exponentes distintos y voy a explicar un poco ahora de dónde viene. O sea, es por abajo. Por lo menos una constante de... Por lo menos una constante por eso, con mucho... Bueno, para entender de dónde viene eso, bueno, consideramos primero la parte solar y la parte solar radial. La parte solar angular es más fácil porque hacemos solo un movimiento browniano donde la velocidad depende de ese parámetro beta. Y entonces, si estamos en una capa R hasta tiempo T, típicamente nos... Bueno, vamos a movernos en el raíz de T por E a la menos beta R. Así que nosotros en ese teorema no solo decimos cuál es la probabilidad de detección, también de dónde están los puntos. Y definimos un conjunto que van a ser estos que típicamente detectan. O sea, acá hay una figura. O sea, ese de T es precisamente tal que la deviación estándar, si nos quedamos en esa capa, es tal que si estamos, por ejemplo, acá, llegamos típicamente justo a la frontera de esa bola y tenemos, digamos, probabilidad constante para detectar. Y de hecho resulta que una fracción constante del peso de la dedección efectivamente proviene de ese subconjunto de T, en el caso angular. Sí, 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 o sea, este es el conjunto donde tenemos chances de llegar a esa bola y acá, acá, esta es la bola de Q, acá está Q, acá, acá adentro está detectado y acá adentro tenemos, tenemos chances de detectar. También podemos considerar el movimiento simplificado donde solo hay un movimiento radial, se quedan fijas, o sea, la parte angular queda fija. Y podemos demostrar que si miramos tiempo hasta T, empezando en la frontera, uno va a subir unos ciertos pasos, o sea, uno va a subir hasta un radio R mayúscula menos lo T sobre alfa. Y la frontera corresponde a un cierto ángulo que vamos a tener, entonces, así que el DT será acá todos los puntos con un ángulo inferior a ese, así que será de esa forma. Si estamos en la otra mitad del disco, como nunca hay ningún movimiento angular, no podemos detectar porque no llegamos al origen, pero así se ve en el caso radial. Y de nuevo, al igual como en el caso angular, de hecho, el peso total, si uno suma todos los, o integra sobre todo los vértices de... Y luego cuando uno ve la parte angular y la parte de la parte del DT será un poco más complicada porque depende de la relación entre alfa y beta. básicamente uno puede pensar que tenemos una cierta región donde ambas componentes van a tener una cierta importancia. Así que un poco más en detalle, ¿dónde van a estar los puntos que detectan? O sea, nosotros fijando, si nos condicionamos al valor radial, conocemos la varianza angular en la capa R. Y mantenemos la distribución invariante, así que en esperanza calculamos más o menos en una cierta capa. Cerra la contribución en esa capa. O sea, pasamos un cierto tiempo acá, más cerca del centro hay más varianza, pero pasaremos menos a menudo. Y entonces depende del reporte entre alfa y 2 beta para saber dónde hay más importancia. Y resulta que, bueno, si alfa es más grande que 2 beta, la contribución principal viene del tiempo que está cerca de la frontera. Y si alfa es más chico, entonces lo más importante es el punto más cercano del origen al cual llegamos. Y si estamos justamente en media, hay una corrección logarítmica porque las capas tienen la misma importancia. Así que en el primer caso alfa mayor que 2 beta, resulta que la parte que más nos interesa es la frontera. Y el tiempo de T va a tener esa forma. Si alfa es 2 beta exactamente, entonces tenemos básicamente lo mismo que acá, pero todas las capas dan igual, así que tenemos un factor logarítmico extra que también aparece luego en la descripción. La definición de TDD es el más delicado, diría yo, porque, o sea, calculamos el tiempo esperado de una partícula seleccionada según la distribucionaria pasa el intervalo radial en cero K. Es fácil calcular eso. Pero para decir que realmente con probabilidad positiva pasamos una fracción positiva de eso en esa capa, tenemos que trabajar un poco más. Hacemos básicamente un coupling con un proceso que salta de capa, o sea, de enteros, de I a I más uno, y uno observa la cantidad de tiempo que la cantidad de salta de ese proceso discreto es relativamente alta, no pasa cerca del origen, así que no es tan así que... Hay una sola vez, hay una excursión muy alta, y acá no podemos... Y eso no será así, que eso será la contribución principal a esa esperanza. Y en el caso alfa menor que dos beta, hay justamente lo contrario, ahí subimos hasta un cierto horario, cuando digo subimos, nos acercamos al origen, y miramos cómo podemos llegar típicamente como más cerca del origen, ahí vamos a pasar una unidad de tiempo, y esa... La contribución principal. O sea, eso da... Esa definición de DT, de hecho, si beta es mayor que un medio, resulta que solo el movimiento radial es lo que detecta, si beta es un poco menos, entonces es una mezcla de ambos casos. Y una sola cosa sobre el control del complemento, definimos unos conjuntos que tienen chance constante de detectar, pero para los otros puntos tenemos que demostrar que para cada uno de estos, para cada uno de estos, como por ejemplo ese punto azul, hay probabilidad pequeña para detectar, y definimos una cierta caja alrededor de ese punto que está fuera de DT, y calculamos que la probabilidad, calculamos la probabilidad de salir de esa caja. Y uno puede salir radialmente, o sea, hacia el interior, eso lo controlamos con el movimiento radial, pero también podría salir de esa capa de forma... de forma... por los lados. Y acá es un poco más... un poco más complicado. Por suerte hay resultados ya conocidos. O sea, nosotros queremos saber si nos condicionamos al movimiento radial, cuál es la contribución del movimiento angular, esa integral, y por suerte Dufresne ya demostró que la... si tenemos un movimiento browniano con drift, entonces esa contribución de la integral es básicamente una gama inversa con... donde también aparece la posición inicial del movimiento browniano. Acá es una parte un poco técnica. y lo que hacemos finalmente es que... o sea, tenemos... para controlar esa integral, hacemos... o sea, hacemos una partición de la trayectoria radial en varias excursiones. cada vez que chocamos con la frontera, hacemos una reiniciación justamente en R-1. Eso para decir que esto es una excursión, esto es otra excursión, y así podemos controlar la contribución de la primera excursión, que quizás es un poco distinto según la posición inicial, y la contribución de todas las... las otras... las otras excursiones. ¿Ok? ¿Es más fácil hacer esto que volver a hacer la artícula con la... la ley... o sea... la partícula por el gris, lo que pasa es la partícula rápida se va a las parteras. Entonces, hay una repetición de un proceso que trata de llegar y de la parte de subir, la parte más importante de lo que pasa. ¿Está algo más bien o fácil? ¿Aprender usted de algún lado? ¿Se dio lo...? ¿Se dio lo que estoy? ¿Por qué está mal bien porque la... ¿Se puede estar en la... ¿Se va a estacionar? ¿Se va a descansar? esto es peor esto es peor en términos de cálculo me parece que no hace mucha diferencia me parece que no hace mucha diferencia en términos de cálculos es que partimos con la estacionaria y partimos en R-1 bueno ya así por lo menos tenemos la contribución de la primera excursión y de la otra excursión que nos da lo que queremos usando con las pesadas todo lo que quería decir gracias a Peter por esta super interesante exposición han habido altas reacciones pero hay otras es una pregunta, no, si hay otras preguntas quizás claro, ahora sí yo tenía una pero que como que ¿qué pasa con el tiempo de detección del clúster macroscópico? ¿esperá que sea igual? no, se mueve todo pero hay un clúster macroscópico para todo tiempo la primera pregunta es si hay un clúster macroscópico para todo tiempo existen tiempos excepcionales donde hay un clúster y eso creo que no es un tiempo donde no hay un clúster macroscópico no es evidente para la T que consideramos no lo tengo tan claro porque T está acotado T está acotado no estoy seguro pero en el tiempo en el caso de Eustridiano son los mismos son las mismas colas o hay diferencias en los parámetros o sea, primero lo que hacen ellos es una cantidad infinita de puntos así que es un poco difícil de comparar todo depende solo del parámetro del tiempo acá tenemos una N también sí, pero ustedes no pueden tirar en infinito y verlo como en el tipo ¿por qué? porque no hay un movimiento para unirlo natural ahí bueno, ¿cómo lo definiría? o sea, primera pregunta porque se diría así infinito o sea, ¿cómo lo definiría? el problema es que la bola de detección es del mismo radio del radio final entonces tiene una bola de detección de radio finito si uno toma una bola de detección de radio finito todo explota o sea, uno toma el grafo con radio infinito pero la bola de detección es de radio finito pregunto pregunto hay cosas que pasan que es difícil te sale completamente el modelo porque si empiezas a ver todo el plan hiperbólico el radio fijo tiene una cosa súper homogénea así, si la bola es fija no puedes tener grado constante en promedio en el fondo también queremos decir bueno, ¿cuáles son los precios que se detectan? son los más cercanos de detección son los que están más impedientes y son el más o no es otra cosa que se da gracias ¿alguna pregunta en la sala o en el por internet? pueden simplemente desmudearse porque no los veo no los vemos tan fácilmente bueno, si no quizás no me quedó claro los resultados de Pérez eran eran en el caso sin frontera sin drif la motivación acá es como avanzar en el otro problema pero acá incluso es el mensaje bueno, a lo mejor hay en el no sé yo no conozco esos resultados pero si entendí bien ¿calculan el volumen de la salchicha? ¿es como consecuencia de esto? no propongo que volvamos a dar las gracias a Pérez por la charla quito cordialmente la sala del café hacer una degustación de chingar manzana ¿qué me lo quito? no esto tiene que ser vegano bueno gracias a Pérez gracias a Pérez